No, no soy arrogante, hombre, yo no había querido, que yo ya no quiera hacer vida partidaria porque es bien complicado, decía Weston Churchill que hay tres tipos de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido, ¿no? Entonces yo ya no quería afiliarme a ningún partido, pero me voy a afiliar a Morena, me voy a afiliar para que no piensen, para que no piensen que es un acto de arrogancia que estoy, no, no es eso, hombre, no es eso. Lo que pasa es que después de lo que sucedió, si yo me afiliarían a decir, ay, si está dándoles la razón, pues no, fue incorrecto el trato, fue incorrecto. Ahora, a ver si no me afilio a Morena y luego me salen, no, es que tienes que ser fundador, lástima Margarita, participa para la próxima. Entonces, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y fíjense, no es fortuito que haya escogido Morelos para hacer público mi convicción de que voy a dar ese paso, lo voy a hacer, para que no piensen que es que me siento, pero encima no, 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 no. Yo soy compañero, compañero, ayer el pañaguado, es que los triunfos de ese partido, no, solo defiendo los de Morena, no, yo defiendo los triunfos de Morena, Peto Verde, los triunfos del pueblo, los triunfos del movimiento, ustedes somos una sola cosa.